Oye, no estoy aquí pa' reclamar la roba, no, pa' cambiar el plural de mi idioma por moda, no No estoy aquí pa' hacer gestos, estoy aquí por mi madre Estoy aquí por mi abuela, por mi hermana, por mis primas, mis titas Estoy aquí por todas esas mujeres fuertes que me criaron Estoy aquí con Príncipe Palanca, al mejor productor de España a mi lado Va por vosotras Prefiero líneas de verdad que habilidades gimnásticas No me gustan los mates con cama elástica Prefiero mujeres mandando, no organizan guerras Piensa si no porque hay tan pocas psicópatas hembras El hombre mierda, el ego le pierde No veo a madres privando los bares Las veo currar el doble pa' llenar la canasta Pocas tías que rapean, vacilan de pasta Prohibiría la religión y las iglesias por igual Por todas las supuestas brujas que han quemado la antigüedad pa' compensar Corruptos ellos, corruptas pocas Las monjas curan, los curas tocan Las madres crías, las tías tienen los pies en el suelo Mientras los tipos ahí fuera solo alimentan celos El mundo está súper poblado de imbéciles Y hay más tíos en el ejército porque son más débiles Se te olvidó que una mujer te traba al mundo Se te olvidó quien te cuida cada segundo Se te olvidó que son dos y no uno Que si la sumas no vamos ninguno No veo maestra como mi madre Solo veo carne como animales Dímelo papá Los niños ya son grandes Dímelo papá ¿Y qué vamos a enseñarles? Dímelo papá Dime cuál es tu mensaje Dímelo papá Dímelo papá Dímelo papá Nos dan la vida y no nos piden nada a cambio Que te den duro si las tratas como si te bebieran algo Esto no es feminismo rancio, es un homenaje a las que me criaron Amas de casa no, las putas amas bro De repente éramos tres, sabía dejar fuera el estrés Salía a currar por cuatro duros bien temprano Él se fue, veinte años después ella sigue currando Mantenía unida la familia Me enseñó que la gente buena hace el bien incluso cuando nadie mira Yo no hablo de putas en mi rima Llamo putas al que pilla un micro y las denigra Detrás de mí nadie, a mi lado ella Yo el feo del baile y aún así se queda Porque de prejuicios sabemos más los hombres Mucho listo recoge lo que ella siembra Se te olvidó que una mujer te traba el mundo Se te olvidó quien te cuida cada segundo Se te olvidó que son dos y no uno Que si la suma no vamos ninguno ¿Dónde está el respeto? Dime si tu mamá un día estereo Sola hay mujer en tu video si está en ropa entero No veo maestra como mi madre Solo veo carne como animales ¿Qué vamos a reales? Dímelo papá Los niños un día son grandes ¿Qué vamos a enseñarles? Dímelo papá Dime cuál es tu mensaje A los que dicen que son gilas, que tienen mujeres en fila Yo nada más tengo una reina que mi Dios me la bendiga Ey, si son tan hombres, tan hombres Pa' faltar ni las nombres Por vosotras, porque la inteligencia emocional No es Daniel Goleman No quiero ver esa roba Quiero ver igual esa nómina Saca esas patas, nena brillar Que ningún cerdo ponga a bailar Esos cerebros están en coma Que ningún cerdo te coba No, 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 yeah, 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 yeah